espero que bien bueno te voy a explicar esto es importante bueno esto estaba así es importante que lo sepa sobre todo si va a trabajar con muchas automatizaciones está bueno saberlo no sabe mucha gente tampoco puesto que es una incorporación bastante reciente cuando tenga una automatización y quieras saber que controla es muy fácil te va a cualquiera de ellas hace clic doble clic izquierdo del ratón sobre la parte de esta superior donde pone el nombre voy a ampliar esto a ver si puedo nos ha salido esta ventanita aquí le vas a dar a este símbolo y también la ventanita donde está la perilla que manipula esa automatización le voy a dar play y verás lo que se mueve esta que pone y es esta perilla que es frecuencia a la derecha y este es un corte de paso su corte de paso bajo a la izquierda lo puedes comprobar que si apagó la de x pues se va a ver sólo la otra la de resonancia esto lo he hecho con estas perillas sin ningún plugin esto es el sample igualmente cuando quieras saber dónde está esta ventana también le puedes dar al sample doble clic y se te abre a ver y ah